Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres, a menos que tenga la prueba. Sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces, nos encontraremos en tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener. Son las 11 y 28. ¿Qué pensás de eso, Antonio? A mí la verdad que tengo la impresión que mi ley en muchas cosas puede tener volumen en lo que piensa. Se podrá compartir o no. Pero las formas permanente y continua es la ofensa, es la agresión y la violencia. Estamos todavía arriba de una camioneta con la motosierra. Entonces, si sos diputado, sos un choro. Si sos un periodista, sos un ensobrado. O sea, no importa dónde tiré. Es como esto me da resultado, esto me sirve, esto me mantiene como... Mire, le voy a esta imagen, esta imagen, esta imagen. Y usted también, usted hace esa imagen. Cuando yo era chico, iba al cine a ver las películas de Cowboy, que aparecía, qué sé yo, John E. W. Mulder. Después, vivimos siempre en una historia del héroe. De ese héroe, que es violento, de ese héroe, de un francotirador, de los dibujitos animados siempre está el héroe. ¿Está? Sí, Warner, Disney, qué sé yo, esa onda. Esa onda. Entonces, es como que nos resistimos a salir de... No sé si de esa infancia, porque esto sería muy psicológico ya, ¿no? ¿Está? Pero de la imagen de que siempre queremos que el héroe gane. Entonces, lo vemos de pronto al ministro hoy, sentado en un avión F-16, y como es Tom Gunn, dice, ah, es un héroe, está bien.